¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, a ser como yo, a ver que sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas, de esta manera nadie me espera Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas, de esta manera nadie me espera Como me gusta verte caminar así Recomiendo como ustedes pudieron apreciar Además de con quien estamos charlando allá Estamos en un lugar, bueno, Sebastián Peñata Y estamos en un lugar en Chacabuco y Güemes Y qué Güemes que está, qué bueno que está Santelmo En Santelmo en donde lo pasamos siempre tan bien Por la atención, por la onda que tiene Por lo bien que se come No hemos comido un pollo, estamos comiendo un pollo Con unas papas tan a punto y una ensalada Perfecto, todo bien Y por supuesto ya adelantando Tampoco, vamos a decir la verdad No nos gusta, digamos, aquello de preparar la entrevista Para no perder lo que de alguna manera creo yo Que es el estilo de la espontaneidad de una charla De gente que es tan conocida como en tu caso Tan popular y tan beneficiada por el apoyo y el calor popular Te va muy bien Por suerte Tengo un dato de un apoyo realmente interesante Con respecto a las elecciones La verdad que sí, Peiso No solamente por los resultados de las elecciones Que fuimos, digo, como un gran apoyo Pero también nosotros después de las elecciones Seguimos recorriendo la ciudad Seguimos caminando Y la verdad que sentirlo en la calle nuevamente A ese gran acompañamiento A ese apoyo que tuvimos en las elecciones Se sigue reflejando cuando uno sigue caminando Fundamentalmente de cara a las últimas A las finales del 27 de octubre Yo creo que vamos a obtener una muy buena cantidad de votos Pero fundamentalmente yo me quedo no con la cantidad de votos Sino con la cantidad de aprecio, con la cantidad de cariño Con la cantidad de respaldo que nos dan los vecinos En el mano a mano, en el cara a cara Y eso creo que es un valor Por lo menos para nosotros fundamental Y muy sincero por parte de los vecinos Nosotros recorremos muchísimas horas la ciudad De verdad Andamos y ponemos la cara con el vecino Y eso también a nosotros Por lo menos nos genera un mayor compromiso No es lo mismo cuando uno Habla de una radio Cuando uno habla de un programa de televisión Que hablar frente a frente con el vecino No solamente para saber sus inquietudes Sus preocupaciones Sino también uno asuma un compromiso Mirándolos a los ojos A cada uno de ellos Y asumiendo ese compromiso Yo creo que Por lo menos después de las últimas elecciones A hoy Que venimos transitando este camino El 27 de octubre Yo veo a los vecinos muy convencidos En dejar de tener la ciudad Que tenemos Y empezar a ver la ciudad Que podemos tener Lo veo muy entusiasmado A los vecinos y a las vecinas Con nuestra lista Porque además nuestra lista Ha sumado candidatos Y figuras políticas Pero personas Como el caso de Silvina Frana Que la verdad que Caminando con ella la ciudad Recorriendo los barrios Las avenidas comerciales Uno se da cuenta La persona que suma en su lista Y sumarla a Silvina Frana No solamente Que pone en valor la lista Sino también Que la llena de experiencia Que una persona Que es tan sencilla Tan humilde Y tan clara Para hablar con el vecino Que nosotros Obviamente Que nos sentimos Muy identificados con ella Y suma mucho Aporta mucho Y estoy convencido Que el 27 de octubre O el 10 de diciembre Cuando nos toque asumir Ella va a formar parte También del nuevo consejo Y no tengo duda También que el consejo Va a ser otro Yo no digo Que el consejo Que nosotros tenemos hoy Sea malo Pero lo que si digo Y estoy convencido Que el próximo consejo Tiene que existir Un equilibrio Que nos permita Exigir Que nos permita Trabajar más Que nos permita Generar mucho más consenso De lo que se genera hoy Y esto no tiene que ver Con que si las personas Son buenas o son malas Sino que tiene que ver Con la mayoría Y la minoría Un consejo Donde tiene una mayoría Absoluta No nos permite Avanzar en un consenso No nos permite Avanzar a nosotros Como oposición En reclamos Que son fundamentales O que son de prioridad Para el vecino Nosotros Todos estos años Que estuvimos En el consejo Lo venimos haciendo Desde la oposición Pero con mucha responsabilidad Sin poner palo En la rueda Y ese concepto Me parece que también Tiene que ver Con nuestra edad Con nuestra generación Así es Yo estoy convencido Que no hay que Hacer las cosas Para que al otro Le vaya mal Al contrario Hay que hacer las cosas Para que a la ciudad Le vaya bien Y no se trata De una persona Ni de un partido político Y eso yo lo tengo Muy convencido Más allá Que yo me sienta Justicialista Que milita Hace muchos años En ese espacio Pero desde el consejo Yo por lo menos He hecho todo mi aporte Para avanzar Yo quiero que la ciudad Avance Que la ciudad crezca Que los barrios Fue creciendo La provincia Fue creciendo El país fue creciendo Y cada Cada peso Que se invierte En una casa Se pone en valor Digo que es necesario Que es la ayuda Del Estado Para poner El barrio En valor Y que ese esfuerzo De tantos años De toda la vida Quizás de muchos vecinos Se ponga más en valor Porque en definitiva Va a ser lo que Esa familia Le deje de herencia A sus hijos A su nieto Yo creo mucho Que la función Del Estado En cada uno De los barrios De la ciudad Haciendo obras Fundamentales Y de verdad Nosotros entendemos Y este es un mensaje Que también tiene Silvina Franco Un gobierno austero Pero generoso Con la gente Donde no se gaste Más de 70 millones De pesos Un funcionario político Y que se invierta En obras Que son necesarias Nosotros presentamos Un proyecto Hace poco Que tiene que ver Con el congelamiento De la planta De funcionarios políticos Y también Con la reducción Del 30% Que no estaríamos Ahorrando Más de 30 millones De pesos Y que eso Significa Para que la gente También entienda De lo que se Que se puede hacer Con esa obra Se puede hacer Más de 50 mil metros Linear de cordón cuneta Y vos sabés De lo que significa En un barrio Pasar a tener Zanja Cielo abierto A pasar a tener Cordón cuneta Se pueden hacer Más de 150 cuadras De iluminación Vos sabés Que la iluminación Es muy importante Porque también Tiene que ver Con la inseguridad Un plan de bacheo Que se puede sostener En el año Y hacerlo sistemáticamente Como se hizo Hace poco Que eso fue Con endeudamiento Y no con recursos Genuinos Y el bache El problema Que tenemos La ciudad de bacheo No solamente Tiene que ver Con un problema Porque también Es parte De la seguridad Donde no tenemos Calle arreglada Donde no hay Apertura de calle Son lugares Difíciles Para transitar También los patrulleros Las ambulancias El colectivo Así que fijate Pecho Que con tan poco Todo lo que se puede hacer Y el municipio Tiene que Por lo menos De mi punto de vista Ver De ser austero Y ser generoso Con los vecinos De la ciudad Porque en definitiva Se le han aumentado Los tributos Más de 6 veces Tienen una tasa Que se actualiza Automáticamente Que eso lleva Un promedio De 35% anual Y todos sabemos Que los sueldos No aumentan Anualmente Un 35% Donde los tributos Como te decía Se aumentaron Y que el vecino En definitiva No ve que Todo ese aporte Que hace el vecino Vuelva En obras Y en servicios Para el barrio Así que Me parece que nosotros Ese mensaje Que fuimos dando No solamente En la campaña Sino también Con nuestra gestión Dentro del consejo Creo que la gente Lo ha valorado muchísimo Y ha entendido Que es un camino Que nosotros Queremos transitar Y que los vecinos Quieren transitar también Así que Nosotros Redoblando los esfuerzos Redoblando los compromisos Tenemos una lista Que está completa Por jóvenes Pero también Una figura Como Silvina Frana Que vino A embellecer Nuestra lista Pero además A otorgarle Más humildad Más sencillez Más compromiso Con la gente Y ella es joven Es una mujer joven Con su historia Y hace unos días Charlábamos Precisamente Y nos demostraba Como lo estás haciendo Vos con la opinión Que hay un Hay una comunión Muy estrecha Y que tiene que ver Con algo Que es muy interesante En una lista Que es precisamente La trayectoria La experiencia Y todo Y todo lo que has dicho Y ese entusiasmo Indudable Que ponen ustedes Más allá De De Te entusiasmo También La trayectoria Vos sos Una persona joven Pero con trayectoria Y con mucho ejercicio Político Aparte No estás recorriendo Los barrios Ahora En campaña Procedidista Lo venís haciendo Desde hace años Sí Y eso Eso me parece Que le da A la lista De ustedes Una Una entidad Muy propia Muy fuerte Muy Y que es apreciada Por la gente Nosotros creemos Lo mismo Creemos lo mismo Pero además Nosotros Siempre nos dedicamos A recorrer la ciudad Muchas veces Y desde nuestro humilde lugar Las soluciones No las podemos llevar Nosotros Pero sí Hacer las gestiones Lo peor que hay En esto Gestión Es no hacer Lo que uno no pierde Nada Es hacer una gestión Y una gestión Hay que hacerla Y si el intendente Lo lleva adelante Bienvenido sea Pero también Entender que Este es un equipo Que no tiene No tiene problema En el sentido De que Independientemente Que nosotros Tengamos Otros Que salimos De una interna Que haya otro Participante Como el caso Silvina La verdad Que no hace más Que potenciarla Y hay una ideología Que nos une No Pero aparte Una concepción También de trabajo Una misma visión De ciudad Los dos queremos Lo mismo La lista Quiere lo mismo Y la verdad Que el compromiso De este equipo Joven Que de verdad Labura Pecho Que recorre Que caminar Diez horas La ciudad No es poca cosa La ciudad es grande Y nosotros andamos Venimos Recorremos Y estamos Sabemos Y conocemos La ciudad Y seguramente Muchos Más que algunos Pero El espíritu nuestro Siempre Es ese Y me parece Que el camino Acertado Yo Le digo esto Porque Para nosotros No es nada más Reconfortante Que el vecino También Valore El esfuerzo Que hace uno Seguramente Hay cosas Que nosotros No podremos hacer Otras cosas Que intentaremos Otras cosas Que podremos Pero no por eso Dejar de Decir la verdad De mentir Creo que esas son Cuestiones Que no La política Ni la gente Acepta más Y eso Nosotros lo hemos Cambiado Fijate que nosotros En estas elecciones Nosotros no nos sacamos Fotos con ningún Otro candidato Que no sean los nuestros Los que van Como concejales Porque esto también Tiene que ver Y el vecino No es tonto No es tonto Nosotros La foto Nuestra En folleto En cartelería O personalmente Es la de los candidatos A concejales No son de candidatos De otro lado Porque Nosotros entendemos Que es faltar Al respeto Al vecino Porque los otros No le van a resolver Los problemas En la ciudad Y los que andan En la ciudad Todo el día Somos nosotros Como vecinos Pero ocupando Un lugar como concejal Y hay que dar La respuesta Como concejal Y hay que hablar De lo que podemos Hacer de la ciudad Hay que hablar De la propuesta Que cada uno tiene Y a veces No se conoce La propuesta De los demás Y esto también Tiene que ver Con el esfuerzo Que nosotros hacemos De ir A hablar con los vecinos De hacerla conocer De explicársela De contarles Seguramente pueden estar A favor O no Pero lo cierto Es que nosotros No tenemos que dejar De transmitirla Nosotros preferimos Que los vecinos Estén informados De lo que nosotros Somos De lo que queremos Y de lo que nosotros Entendemos Que tiene que ser La ciudad Y nos parece Que es lo mejor Que nosotros Podemos hacer Sin duda Yo estoy convencido Que tiene que ser De esa manera La gente El 11 de agosto Nos ha acompañado De una manera Increíble El peronismo En la ciudad De Santa Fe Luego de muchos años Volvió a ganar Volvió a ganar En la ciudad De Santa Fe Más de 5.000 votos De diferencia Con el Frente Progresista Que cabezaba La secretaria de Gobierno Adriana Molina Digo No es poca cosa Y que una lista joven Que me toca encabezar A mí con 29 años Haya obtenido La cantidad de votos Que obtuvimos Nos da Mucha responsabilidad Pero además Un doble desafío Y es lo que estamos haciendo De caminar 10 horas De andar Con un equipo Joven Que vos lo conocés Y sabés Del carácter humano Como Marianela Iván Digo Hay gente que de verdad Tiene mucho valor humano Y me parece que De a poco Vamos cambiando la política Y de a poco Vamos cambiando Lo que tenemos que hacer también La gente se va a encontrar En A ver Me sale Cuarto Oscuro Ahora como se le llama En Vox Sí Se va a encontrar Con la foto De De Sebastián Piñata Sabiendo que Va acompañado De esta gente De Juanjo De Yanela Silvina Iván Eso Significa Que tu figura Tiene ese arrastre Indudable Y que la gente Te escucha Hablando De que la gente Te escucha Y seguro Te van a votar Muchísimo Me gustaría Por una cuestión De 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 campaña Que te dirijas A la gente Y que me digas Por qué Hay que votar La lista Que encabeza Sebastián Piñata Para el consejo Municipal En San Juan La otra vez Me hiciste la misma pregunta Para el interno Para cerrar Para cerrar Te voy a decir Es como tiene que ser Porque si no aprovechamos El mensaje Que llega por sistema de cable A un montón de gente A ver Cablevisión Cablevideo Llega a red Las redes sociales Ahí tenés la gente Bueno Al contrario Es con cariño Con aprecio Y con respeto Por favor Yo creo que La lista Esta lista Ha tenido Un gran respaldo En la interna Y nosotros Con el mismo compromiso De siempre No vamos a cambiar Un discurso No vamos a cambiar Una actitud Ni nada Por el estilo Por el solo hecho De pensar Que hay que ganar Más votos No Nosotros seguimos Con nuestra misma lógica De trabajo Te decía También que Redoblando los compromisos Y los esfuerzos Y nosotros Entendemos Que la Santa Fe Que tenemos que dejar De pensar en un futuro Y pensar de verdad En el presente Que tenemos Que Santa Fe Tiene que ser una sola Que el El eslogan Que nosotros Tenemos de campaña Pero también Es una concepción Que nosotros tenemos Y una idea De ciudad La ciudad Lamentablemente Está muy fragmentada En toda la zona Nosotros entendemos Que esto tiene que cambiar Pero fundamentalmente Lo que tiene que cambiar Para ello Tiene que ser El equilibrio En el consejo Nosotros Creemos que no es Sano para la democracia Tener mayorías automáticas Que eso lleven A hacer proyectos Que en definitiva No se puedan discutir Que no se puedan tratar Y que también Los concejales Como representantes De los vecinos De la ciudad De Santa Fe No le puedan exigir Al intendente Que obras Se tienen que hacer Y donde Se tienen que hacer El consejo Es muy importante Nosotros no somos Funcionarios políticos Que nos eligen A dedo A través de una firma Nosotros somos Concejales Porque nos eligen Muchísima gente Muchísima gente Y sacar 40.000 votos En la ciudad De Santa Fe En una interna Con 32 listas Es mucho Para nosotros Ganarle Al oficianismo En la ciudad De Santa Fe Es mucho Más responsabilidad Así que A los vecinos Pedirles Que nos sigan Acompañando Que nos den Esta gran oportunidad Como nos dieron En la interna Tenemos mucho Para aportar En la ciudad Los vecinos Van sabiendo Que es lo que Nosotros queremos Bueno y ojalá Que el 27 de octubre Nos sigan Acompañando Aún más Pero además Contentos Porque Los vecinos Ven nuestro trabajo Nos ven en el lugar Que es importante No todos Tienen la posibilidad Que tenemos nosotros De ingresar A todos los barrios De la ciudad A todos Del norte Del sur Del este Del oeste Recorrer las avenidas Comerciales Y yo valoro Que el vecino Me permita La tienda Me permite ingresar A su casa Me escuche Y yo por lo menos Que tengo esos valores Lo aprecio mucho Y le tengo mucho respeto Así que Seguir en esa línea Y que el 27 de octubre También Nos sigan acompañando Como siempre Satisfecho De charlar contigo De escuchar Y en fin Y comprobar Que seguir siendo Ese joven Con tanto dinamismo Y con tanta fuerza Y credibilidad Y fortaleza En lo que Se reiteró Bueno, gracias Que tengan mucha suerte En todo caso Más que suerte Que tengan lo que se merecen Y más Gracias Bueno, agradecerte También, Paizo El 27 El domingo Si está Te esperamos Nuestro búnker Para pendejar Pero bueno No, de verdad Muchas gracias Muchas gracias De verdad Con Sebastián Piñata Aquí en Santelmo En Chacabuco y Güeme Aquí Que está Santelmo Un lugar Que realmente Es una maravilla Y donde se come Pero muy bien Lo recomiendo Recomiendo Con Sebastián Piñata Con Sebastián Piñata